Aquí tenemos los penales, la primera final que se va a definir en penales, final del torneo, el Galaxy contra el equipo de Chiqui Dráculas. Tenemos a Max, portero de Chiqui Dráculas y a Justo Parra del equipo de Galaxy, tres veces campeón, dos veces campeón de campeones y ahorita aquí en su sexta final de final de torneo de invierno. Primer tirador, Israel González, Israel González fue el goleador del torneo pasado, anterior, y va a ser el primer tirador del día. Primer tiro, se prepara Irra, va a tirar, tiro, portero. Para el primer disparo, Max, a Israel, se pone uno por cero. Justo Parra en la portería, va a tirar Lalo. Disparo, tiro, Lalo en el fondo. Gol de Lalo. Partido se pone dos. Por uno por cero. Va a tirar ahora Kiko del equipo de Galaxy. Se prepara, punta, tiro. Gol. Viene Nathan, cobrar el segundo penal para el equipo de Chiqui Dráculas. Tiene Nate, Parra, en la portería. Tiro, lo engaña en el fondo. Ya se lo detenía ahí, Parra, aquí viene a celebrar Nathan. Vamos por el tercer penal del equipo de Galaxy. Va a tirar Feli Berto por el equipo de Galaxy. Sparot, tiro, portero. Y va adelante el equipo de Chiqui Dráculas. Dando la gran sorpresa. Y en estos momentos, a pocos minutos de poder ser campeón. Va a tirar Montes. Se prepara Montes para tirar. Tirar, disparo. ¿Qué dice el árbitro? ¡Mira, chica, chica! ¡Mira, chica! ¡Mira! 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 A tirar Montes. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Vuela! ¡Lo vuela! Y se mete todavía en juego el Galaxy. Ahora va a tirar a Dan del equipo de Galaxy. Se prepara, Dan. ¡Tiro! ¡Gol! Se pone bueno en la cosa. Viene Héctor. Goleador letal del equipo de Chiqui Dráculas. Veremos. ¿Qué pasa? Va a tirar. Héctor. ¡Prepara! ¡Portero! ¡Franquinta! Goleador... Justo par a la portería. ¡Ahída! ¡Viva el Galaxy! ahora va a tirar de Galaxy dispara tira Rafa Rafa lo tapa increíble tercer tiro que ataja al portero Alex Max tiene que meterlo Jairo metiéndolo serían campeones Si lo mete y gana ya. Si lo meten, gana. Tenemos aquí a Max, su gran esfuerzo. Va a tirar Jairo, tiró, portero. Otra vez, justo Parra en la portería. El míster para cobrar. Tiene míster. ¡Tira en el fondo! Lo tiene que meter el equipo de Chiquidrácula. Si lo tapa, Galaxy otra vez campeón. ¡No! 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 Increíble, pero cierto. Chicho para definir. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡No! La cosa se pone... ¡Buena! Han tirado la mayoría. ¡Más tirado! ¡Más tirado! ¡Más tirado! ¡Más tirado! ¡Más tirado! ¡Más tirado! Tiene que meter el gol, Menho, para... ...que siga... ¡La pachanga! ¡Tiro! ¡No falla! Otra vez con la oportunidad La oportunidad de ser campeones En los pies de Rodo Tiene la chance Rodo De darle el primer lugar a su equipo Chiquidrácula Sus dos hermanos metieron gol Vamos a ver si él también tiene la oportunidad de meter gol en la final Tiro Chiquidrácula es campeón Felicidades 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 ¡Woooooo! ¡There we go!